Ya, escucha esto loco, F Muñoz, con el gamito, con el de doble, con el Zinca, con el Tylos, con el Joseca Ya, vaya 6 se han juntado, escucha esto, Glicen Puta, mira que loco se han juntado en el cypher, esperado como Jordan en su ultimo baile Sé que a día de hoy yo todavía no soy nadie, pero un rock baile no se gira si ladra el caniche Os tengo como a fetiche, una mierda va a ser una mierda aunque se eche Chanel La base es un tablao y yo Billy Elliot bailando claque, tú buscando por qué si yo solo rapeando en mi parque Si no estoy dentro de tu tosté me parece bien, pero haz tu mierda loco y a mi que no me salpique No te piques porque eso hace que me idolatre, ya he hecho home run usando mi polla como bate Y también la uso cuando llore ya como chupete, o adelantado por la derecha a los Sebastian Vettel Mi rap no se vende, no es de escaparate, quiero llenar todo mi bolsillo y comprarme el corbete Y sé que al boca chancla se le corriese el rimel, no le metí ni la puntita y el tonto ya gime Os tengo como especímen, no cometí un crimen, solo que rapeo mejor y eso es lo que le jode El barrio hemos guante, que le jode Tile of the cypher Tile of the cypher Tile of the cypher Me hacía nieve de no rocito, para tus oídos flow de bacilon Cara de yo no he sido, es que casi nos echan del casino, nada fácil no, pero me lo tiro Y si lo domino es que nacimos para ser un meteorito que derrite la Habana de señorito Si con cinco pavas, no sé si me explico sin dormir no drama Sigo con la misma mala costumbre de no dejar que nadie me tumbe Pero hay casa sola y ella quiere que le zumbe Luego al de siguiente le hablo y ya no me responde Hasta la siguiente vez que quiera que la ponga con la cara la mampara para luego despedirse Irse sola pa' su casa, con dan solo la luz de Las farolas, aunque ya te brilla Solo le no hace falta que la lumbre A mí dame media hora y verás que me cunde Hombre, este es el barrio Most Wanted Hambres, lo que tengo es raperso me nutren Un, dos, tres, todo colegando un alambre Aquí no paramos hasta llegar a la cumbre Ya sabéis mi nombre, Tylos de Cypher Pago demasiado mío pa' que entiendas que digo Si quisiese sonar más, sacaría el extro latino No voy a comer de esto, pero voy a comer tranquilo Si lo que no mata engorda, he perdido más de 10 kilos Noto que me falta tiempo pa' cumplir mi objetivo Tengo negro el destino, el 13 en el casino 46 Valentino, rujo como Vespino Los cubos crudos en tu oído, el sushi en tu aperitivo Word up, me lo ventilo, la rabia en mi apellido Por cada barra que suelto, estoy más muerto que vivo Sácame el gran Torino, no me llores la limo Que no se gana los cuartos entre llantos y suspiros Yo no quiero ser otro divo, en ese bolo de ratas Que fijan sus iconos según el polo y la zapa Todos en busca del oro, como el tesoro del mapa Crepe caro, que bobo, no sois el logo de capa You know, le den al trono, llenaré aforo y la plata Bienvenidos a mi dojo, ponte el kimono y agata Cada rapio mejoro, cada coro me delata Sigo más puro que todo, yo no decoro las tapas ¿Qué me estáis contando? Yo puedo sacarlo, ellos no saben, lo están intentando Quieren pisarme pero estoy al mando, hoy es imposible, mañana te lo mando Inténtalo luego, si quiero entrenamos, quedamos y lo vemos Hablamos y pregunto, pero hazme caso hermano que yo no hablo en balde No miento, soy el que manda y punto, hasta estos cabrones los visto de luto Tiro y machaco, asesinato en grupo, subo lento porque no la chupo Vienen subidos, los ejecuto, esto nunca me enseñaron en el tuto No bailéis ni un puto, duro hablando un bruto Ojalá que os lynchen, griten pinches putos Los míos son de parque, litros y canutos Ahora que digan que no hay estilo Que tengo el triple, que todos esos primos Me subo en el trap y me los ventilo Estabamos detrás mirando con sigilo Escribo un blog de notas y hace falta en papiros Así que putas, aparte fuera de mi camino Si yo entro en escena, salen todos eritos Tengo mucho más estilo que tú te has creído Hazte un melo Hazte un melo Uno, dos, tres, microphone, check, corta El hijo de puta del gamito se reporta Lo más lindo del momento es el recuerdo y poco importa Si te olvidas de donde vienes no aportas Yo tengo un defecto y es que todo me importa mierda Mi círculo cercano me dicen el doctor verga Discúlpeme señor, el mundo ya estaba hecho mierda Yo no le critico si gusta follar con cerda Para el fin de tus problemas te he traído un problema nuevo Puedes entretenerte en sentarte y penarme un huevo Está con los incas en la finca de su abuelo Tiene pinta de que despintas el rimel con maderos Hazte un melo De esos de sabor a caramelo Que voy con mis hermanos hacia un plano paralelo Las intenciones tuyas no las sé pero las cuelo Pa' cazar a una rata pongo otra rata de anzuelo Ya sabéis, no fardo de fake chains Ropa del mercadillo, calzoncillos de game lane Eterna discusión entre peones y el race Si avanzáis los dos igual porque coño lo defendéis Lo importante no es el tiempo, es como lo inviertes Si te gusta fumar cuéntaselo a quien te pregunte No lo subas a story pa' impresionar a la gente Si es una cuenta privada pa' que no lo vean tus padres El tiempo es oro porque el oro no es tiempo Una vez que lo pierdes no puedes volver a comprarlo Me dijo una vez ese señor sentado en un banco Que gastó todo su tiempo en cigarrillos del estanco Desde la ciudad de Lillo los mejores se juntaron Con las suelas hechas chicles por salir en verano Esto no es lo que queremos, es lo que necesitamos El mejor tema del año y el año no se ha acabado Escucha esto loco F Muñoz Con el gamito Con el de doble Con el sinca Con el taylor Con el joseca Con el artista Con elroad Con el FCC Con el Webb Con el survivors